Después de compartir una cena navideña en familia y estar con los seres queridos, llega el 25 de diciembre. En este día, algunos suelen descansar en casa, otros por el contrario deciden salir a visitar ciertos lugares. Le preguntamos a los barranquilleros cuáles son los planes durante este festivo. Bueno, el plan para hoy 25 de diciembre es compartir con mi familia, mi esposa, mis padres, mi hermano y pasarla en familia más que todo. Bueno, como mi familia no está en la ciudad, me voy a reunir con unos amigos, compraré cena y la pasaremos rico. Bueno, primero que todo disfrutar con mi hijo, pues todo lo que tiene que ver con sus juguetes, pues venimos al parque para que disfrute, compartir en familia. Hoy 25 de diciembre tengo pensado irme para Cartagena con mi familia, pasarla super. Los juguetes del Niño Dios hoy se van a disfrutar en los parques y vamos a visitar a familia. Y tal vez en la tardecita almorcemos en la playa. Bueno, tengo planeado para hoy realizar una cena con mi familia en el hogar, aparte de que es el cumpleaños de mi hijo también, pasarla en el hogar con una buena cena, una buena comida. Bueno, como ayer fue la cena navideña, quedó algo, entonces no vamos a comer lo que quedó de ayer. Por lo general, las personas luego de pasar una noche buena en compañía de amigos y familias, terminan cansadas y sin ganas de preparar alimentos en casa. Para eso existen picaditas, que suelen ser los salvavidas para delectarse en este día sin entrar a la cocina. Al despertar cansado, trasnochado, la mejor opción para no cocinar en casa es venir a comer a picaditas. Las hallacas. Las hallacas son mixtas, carne o pollo. Este plan es perfecto para este día festivo en la ciudad de Barranquilla.